Desde Asturias, mi edícula de demonio gozada. A DJ Quejío y DJ Quejúlade les tienen envidia. En el género humano, tu mal te llaman envidia, envidia entre tu hermano, envidia entre familia. Por envidia, no matamos. Oh, 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 oh. Quejío y DJ Quejúlade con rumba y salero. Envidia hay en el género humano. Un mal te llaman envidia, envidia entre tu hermano, envidia entre familia. Por envidia, por envidia, no matamos. Oh, 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 oh. Gracias.